Nicolás Portela, uno de los fundadores de Movidos por la Vida en Uruguay, conversa vía remota con YoInfluyo.com sobre la situación de la práctica del aborto en aquel país del oriente del continente americano. Ya venimos con el aborto legal desde el 17 de octubre del 2012, así que ya venimos con esa nueva legislación desde hace poco más de dos años, ya casi dos años y medio, y bueno, la anterior legislación regía desde 1938 que había penalizado nuevamente el aborto porque acá hubo cuatro años, del 34 al 38, donde el aborto fue legal en ciertas circunstancias, no como la actual ley, pero sí, en ciertas circunstancias fue legal, luego se penalizó nuevamente en el 38, donde la mujer podía ser eximida de penas en determinadas circunstancias, las causales típicas de malformación o violación, las más delicadas, podía ser eximida de penas, lo cual no significaba que el aborto fuera ofrecido como un servicio más de salud en cualquier centro de salud. Esta nueva legislación entonces del 2012 viene a romper lo que era la legislación anterior que regía desde el 38, así que es un cambio muy significativo en lo que hace a Adal la protección del derecho a la vida de forma integral desde la concepción. Nicolás Portela explica además el procedimiento que prevé la ley para practicar un aborto, que en general solo contempla un trámite, un mero formalismo. Este, quiso poner cierta restricción al establecer una especie de equipo multidisciplinario compuesto por un trabajador social o asistente social, un trabajador, este, un psicólogo o psiquiatra y un ginecólogo, es decir, un especialista de la salud física, de la salud mental y un trabajador social. La mujer tiene que pasar por ese equipo multidisciplinario y expresar su voluntad de abortar. Luego de pasar por ese equipo multidisciplinario tiene cinco días de reflexión y luego allí tiene que ratificar eventualmente su voluntad de abortar. Ese es el procedimiento que la ley establece para el aborto en este país, pero en cuanto a las causales de por qué yo quiero ir a abortar, no establece límites, por lo cual es un aborto a demanda y es un aborto libre. De hecho, no se informa la realidad a las mujeres, por ejemplo, impidiendo mostrar un elemento determinante, como las ecografías, a aquellas que contemplan practicar un aborto. Es que justamente, sí, esto, un gran teatro, digamos, que se quiso poner en la ley para demostrar que se hacía todo lo imposible, todo lo posible para que esa mujer no abortara. En los hechos eso se demostró falso, porque de hecho está prohibido mostrar ecografías en las consultas o influir, entre comillas, en la decisión de la mujer. Por lo tanto, ¿de qué barreras al aborto estamos hablando cuando hay esas restricciones? En posteriores entregas, comparte con nosotros el asedio que tienen que padecer los médicos, quienes por razones de conciencia se niegan a llevar a cabo un aborto, así como la situación grave que vive una chica puesta en la palestra pública. Para Bienfluido.com, Jorge López. ¡Gracias!